Para hacer lo que viene siendo la galette, que es el crepe, necesitamos trigo sardaceno, leche, huevos ecológicos, un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Luego la vamos a rellenar con algo de mozzarella, jamoncito, jamón ibérico del bueno, huevo de codorniz, unos tomatitos cherry y aguacate. Y para terminar vamos a hacer un pesto casero al que le vamos a introducir también pistachos, albahaca, algo de parmesano, aceite, obviamente, y un poquito de sal y el ajo. He hecho esta receta porque es una receta que gusta muchísimo en los restaurantes que tenemos y para que se tengan en cuenta esta receta es sin gluten, así que mini punto para mí. Yo soy de Gran Canaria, lo que pasa que llevo aquí viviendo ya ocho años, sí, en Bilbao ocho años, pero es la quinta ciudad en la que vivo, o sea, he vivido en sitios diferentes. Es que yo empecé publicidad y relaciones públicas, luego me fui a ADE y al final acabé haciendo ADE y después periodismo porque era lo que me gustaba. En Madrid empecé en cuatro en un magazine, pues me acuerdo que en ese momento había como proceso de selección en marca, en marca TV, y pues nada, pues lo pasé y me cogieron y empecé como periodista deportiva. Conocí a Ibai, me vine a Bilbao y ya estando aquí, pues fiché al cabo de un tiempo, sí, por Binesports. Actualmente Instagram, las redes sociales son mi trabajo, o sea, me dedico a ello. Fíjate, ¿y cuántos seguidores tienes? Tengo 64.000, 60... una cosita así. Así que nada, voy a terminar el pesto y aprovechando eso voy a hacer una foto porque me está quedando pesto... Buah, es que no tiene huele. Lo voy a etiquetar como pesto de armas tomar. Pues mira, nuestra historia hace ya nueve años que empezó cuando nos conocimos, pero vivimos juntos desde que llevamos cuatro meses. A los cuatro meses de estar juntos nos mudamos, bueno, me mudé yo a Bilbao porque obviamente él no se podía mudar a Madrid. Bueno, nos casábamos, tenemos dos hijos maravillosos. Ayala, que es la mayor, que tiene tres añitos recién cumplidos, y a Marco, que acaba de cumplir un añito también. ¿Ponemos un poquito de música? ¿No te importa? Alexa, por primera vez de Camilo. Tampoco es la primera vez que Alexa interviene en el programa, por cierto. Pero aprovechemos que Ibai Gómez aparece en escena para preguntarle si Ingrid cocina hondo. Sí, cocina bien, pero últimamente estoy cocinando yo más que ya. Sí, pero sí que es cierto que los postres, sobre todo, los hace ahí y le salen súper bien. Sí, ¿me puedes ayudar a cortar algunos tomates? O sea que además te toca ayudar. Entonces ganamos los dos, ¿no? Qué maravilla. Qué acaramelado se os ve. Contadnos cómo os conocisteis. Hasta donde sabemos, Ibai estaba un día en un bar y de repente entró Ingrid. Él siempre dice que cuando yo entré en el bar, dijo, o sea, esta es la mujer de mi vida. Sí, eso es verdad, se lo dije a mis amigos. Por eso me acerqué, porque si no a mí me cuesta, ¿eh? Tengo que decir que estuve un año, un año detrás de ella, pero pico y pala, ¿eh? Un año entero, ¿eh? Que se dice pronto. ¿Y cómo fue el primer beso? Era su tercera visita a Bilbao, le llevé a ver San Juan de Gastelugache y allí, bueno, tocamos las campanas, ¿no? Pedimos un deseo, casualidad, parece que después con el tiempo nos contamos, ya habíamos coincidido con el deseo y esa misma noche... Pero espera, espera, ¿y cuál era el deseo? Que ya estamos todos enganchados a vuestra historia. Estar juntos para siempre. Estar juntos para siempre, que pedimos exactamente lo mismo y esa misma noche, pues surgió el primer beso y nos casamos allí unos años después. Menudo romance de cuento de hadas. ¿Cómo definirías a Ingrid? Muy trabajadora, a veces demasiado generosa, piensa poco en ella y se da poco valor a todo lo que hace ella misma y muy, muy, con un corazón gigante con toda su gente. Ingrid, sin estar al fuego te estás derritiendo. Pues porque ahora lo tengo en rato para mí, eso no pasa todos los días. Nos casamos y yo tenía claro, bueno, los dos teníamos claro que queríamos ser padres, yo además vengo de una familia numerosa, yo tengo dos hermanos y bueno, pues cuando empezamos a intentarlo, la verdad es que tuvimos suerte porque nos quedamos embarazados muy rápido y bueno, pues escuchábamos de todo, pero de repente empezaron a pasar cosas y es que en la semana 8, además Ibai no estaba, estaba justo, acababa de fichar por el Alaves, estaba en Vitoria, yo no me encontraba muy bien y voy al médico y nos dicen que el bebé se había parado, que no iba adelante. Para mí fue un palo, pero yo me acuerdo que aguanté porque dije, bueno, o sea, yo no se lo podía decir a Ibai porque no quería desconcentrarle, él esa tarde tenía partido, no quería agobiarlo. Entonces, cuando se lo conté, me acordaré siempre de su cara, se echó a llorar, estábamos saliendo de Medizorroza, se echó a llorar, estaba, de hecho habían venido unos amigos y tal, y es que no vimos a nadie, directamente nos fuimos a casa y fue un palo, un palo gordo. Volvemos a quedarnos embarazados, súper ilusionados, tal, yo con un poco de miedo y otra vez, esta vez vino él conmigo a la eco y nos vuelven a decir lo mismo. Aparte es chungo cuando lo ves en la eco porque ves como todo ahí y te dicen, no, es que eso ya se ha ido al traste. Yo ahí ya entré en bucle, tuve que pedir ayuda psicológica y tal y fue una etapa bastante dura. Lo que te digo, que al final de eso se sale y a día de hoy tenemos dos hijos y tengo que decir que yo tendría cuatro o cinco hijos, pero cinco que no lo escuché Ibai porque cuatro él lo sabe, pero cinco. Cuando pienso en ti yo sonríe, te mira de nuevo a mi mente, te quiero verte en medio, me estoy completamente ahora, con ti yo ahora. Alexa, para. Esto está perfecto. De hecho le voy a hacer una fotito y así lo tengo para Instagram. Vale. Uy, me está llamando Javi. Te voy a coger, a ver. Eh, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí vamos. Bueno, estoy currando una pasada. Pero, ¿te estás currando el baile, la música, las fotos o la receta? ¿Cuál de todo? Javi, bien de chivatos hay aquí. Que, a ver, es que yo utilizo la música para concentrarme y meterme de lleno en la receta. A ver, te vendes fenomenal, pero ¿cómo va la receta? Vale, va bastante bien, va encaminada. Lo primero que hemos hecho es el pesto, que te lo voy a enseñar. Ya me has hecho la masa de la galet, que esta es la masa, estamos haciendo las galets y pues me falta rellenarlas y ponerlas así monas y meterlas en el tupper. ¿Cuántas vas a poner? Pues vais a tener una cada uno, o sea, tres. Igual solo con una nos quedamos con hambre. Solo puedo hacer una por tupper porque no caben dos. Tú coges ahora la oblea, le das un cortecito, lo pones y lo haces como que quede como si fuese un triángulo. Y pones uno en un lado. Le puedes poner, no sé, por ejemplo, una fresita, un abanico de aguacate, un kiwi, pum, y luego pones en el otro costado el otro. Y ese efecto visual, cuando se abre ese tupper, es increíble. Última recomendación. Deja el móvil, deja las fotos y ponte a cocinar que te queda todavía mucho, mucho por delante. Oído, oído cocina. Chao. Agur. Le voy a poner ya el aguacate para intentar cubrirlo lo máximo posible y que así se oxide menos. Así, Javi, no me echa la bronca. Todo el rato es que sienta guacacinita. Eso que ponga para decorar, que sí, fresas, que sí, kiwi. ¿Cuántas fresas y kiwi? Ahora estamos haciendo la forma de la galette, queda preciosa. Mira, 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 mira qué pinta. O sea, aquí ya te lo quieres comer, Javi, mis contrincantes, que es que no tienes nada que hacer. Salud. ¿Qué te parece lo que ha hecho mami? ¿Tiene buena pinta? ¿Te lo quieres comer tú? ¿Te lo quieres comer tú? No. ¿Qué buena pinta tiene, no? Yo creo que tiene pinta, ¿no? ¿Este es para mí? No, mi amor, zapatín no hay ninguna. Vamos para adentro, entonces. Voy a emplatar. ¿Eh? Venga, dale un besito a mamá. ¿Me sea suerte? ¡Ay, vaya, me beso pasa! Los besos y el cariño están muy bien, pero no nos despistemos a estas alturas porque los tuppers entran ya en juego. Esto tiene un pintor. Ya me gustaría a mí que me llegase un plato así. Y ahora voy a ponerlo bonito, ¿eh, Javi? Un toquecito suave. Y si a alguien no le gusta el pesto me dice, es imposible, mi pesto les va a encantar. Va a estar tan, 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 tan bien que incluso con eso que puede perder por el tiempo, va a ganar. Nala, mi amor, ¿a que voy a ganar el flot de tupper? ¿A que sí? Claro, claro que sí. ¿Túper de oro? Va a la casa.